O sea, si a mí me dices cuál es tu proyecto ideal, no es hacer un programa de concurso. ¿Tienes tu visibilidad en Televisa? Ahora, pero dime una cosa. En Televisa, por ejemplo, ahorita que grabaste, vas a volver a grabar. Creo que, no sé si me permitas, me acabas de comentar que ya te fuiste de... Tuviste 23 años donde yo fui director. Dices que te corrí. Ajá. Ahora los 40 principales. En los 40, sí. Ya no estás. O sea, mi último día es el 2 de diciembre. Este año se acaba mi contrato. Sale la semana que entra, porque es grabado, obviamente. Ajá. Sale el 2 de diciembre, ¿ya está cerrado? El 2 de diciembre cumplo 22 años. Ese día comenzó ya parate hace 22 años. Ve, con Tamara Vargas. Ajá, con Omar Chaparro. ¿Por qué te vas? Porque ya me harté. Ya te devuelva. Siento que estoy en un matrimonio por los hijos. O sea, siento que estoy... Ese comentario es muy fuerte. Siento que estoy en radio por el dinero. Estoy contigo, mi amor, por los hijos. Ajá, o sea... No hay nada. Y siento que estoy en el radio por dinero, güey. Y ya no está padre. Y siento que puedo ganar el dinero en otro lado, que me apasione más, güey. Se me acabó ya... ¿Otro lado podría ser? Se me acabó la magia, güey. No lo sé, güey. Se me acabó la magia. Y dije, ya estuvo, ya... Ya me harté, güey. Les dije a mis jefes hace seis meses, oigan... ¿Lo entendieron? Me contrato, no quiero más dinero, no estoy negociando, solo quiero decirles que me voy. La verga. ¿Les entendieron? Sí. ¿Facundo es un güey que ahorra? Sí, la neta sí, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Gasto bien poco, güey. O sea, no viajo en la clase, güey. No, es un güey que es sencillo como yo. No me interesan los relojes, sí. Tú sí viniste bien pinche balagardo a tu podcast. Esta pinche camisa me la encontré tirada aquí de mis ojos. Ahí la compré. Antes de venir. Veme, cabrón. Sí, como que yo no gasto en coches, no gasto en fiesta, güey. Eso me gusta, güey. Yo soy igual. O sea, sí, en mis hijas, en mis hijos, o sea, en mi novia yo, pero... Es como que siento que con lo que tengo ya puedo ser feliz y ya estoy bien. No quiero ahorrar dinero, güey. Pero como dicen por ahí, eres de los que dicen, tierra está en las uñas. ¿Tienes, por ejemplo, terrenos, casas? No, no, güey, o sea, sí he manejado bien mi lana, siento, porque no me he gastado en coches y en cosas. O sea, todo lo que he ganado como que está ahí de alguna forma en mi casa, en otra propiedad que tengo, como en lo que yo tengo así ahorrado. Pero me ves feliz. Entonces, ahorita, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, es grabador. Ya acabó tu programa. Ahorita me quiero grabar mucho en el internet, güey. O sea, como que ya... Algo por lo que dejo el radio es porque ya no quiero tener jefes, güey. Ya no quiero estar esperando la autorización para hacer las cosas. Ya no está Nachito Reglero. No. No, Nacho Reglero es el jefe más chingón que yo he tenido en mi vida. No, lo amo al cabrón. No dicen que me corrió, pero sí te amo y lo sabes, cabrón. Sí, no mames. ¿Sabes qué, güey? Él, o sea, eras tú o él. Pues ni modo que dijéramos. No, no, es de ti perfecto. Sí, no. Yo sí lo chingaba, pero de broma. Bueno, total que quiero como ponerme a hacer algo ya más para mí, güey. Donde yo sea el que decida, güey. Donde yo diga, va a pasar esto, güey. Y si la cago, pues ya la cagué, güey. Pero ya me dio hueva tener tanto jefe y como estar haciendo las cosas como ya rutinario, güey. Bueno, y vas a estar en la próxima temporada con Lalo Suárez, que el programa se llama... ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Y dime algo. Estoy en el mejor programa del universo, el programa más chingón que yo he creado, que yo he traído, que yo he vuelto tan cabrón que se llama Miembros al Aire. Un programa que yo construí con mis... Con mis... Con mis fortalezas. Donde me corrieron, donde me corrieron. Es bonito Miembros al Aire. Es divertido. Está cagadísimo, sí, me la paso muy bien. El negro ya se queda dormido. Yo lo dejé dormido. Yo me he doblado de risa en ese programa con mamás del negro. Pero no chingas al negro, güey. Es un pro... La neta, yo estoy muy agresivo. Haber trabajado en Miembros al Aire, güey, 14 horas. Sí, güey. Es una delicia. No, mames. Me hubiera gustado encontrarte ahí, güey. Me ha hecho muy bien el pinche Lalo Suárez y este Pepe, que lo adoro. Y toda la bola de mugrosos que son este... Sí, güey. El por, el negrito. Ah, bueno. Este pepe, el de mi negrito precioso, este... El Yandu Berger. El hombre lobo, que está bien más... Parece que se comió a su hermano, está así de gorbo. Se comió a sí mismo, güey. Pero es un amor también. Esas playeras de calacas ya se están volviendo... La calaca parece japonesa, la calaca. De las chichis que tiene. Pero siempre me la pasé de huevos. Sí, güey. Ojalá me inviten. Estás ahí en Miembros. Estás siempre hace este programa. Y la neta no sé, güey. O sea, acaba el año... Fue un año difícil para mí. Me rompí el tendón de Aquiles, güey. Yo quería dedicarme a la bici, güey. Yo te vi bien puteado. Yo casi que lo que quería este año era dedicarme a la bici, güey. ¿Pensaste por momentos que no ibas a volver a andar en la bici? Sí, en algún momento sí. ¿Cómo te rompes el...? Jugando fútbol, güey. Echando la cáscara... ¿En donde viste al perro clavar? No, no. Pero una sí parecida. O sea, yo juego fútbol, pero sin árbitro, sin fútbol, sin uniforme. O sea, por las ganas de la cascarita. Y corriendo para atrás, me troné y... Güey, yo ya tenía competencias. Yo solo quería dedicarme a la bici, güey. O sea, yo ya había trabajos que decía que no. Es que ahorita le voy a la bici, pero ese es tu vehículo de movimiento de... Sí, 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 güey. Sí, y luego me voy al cerro, que es lo que más me divierto. Ah, porque espérenme, estuvimos en la... Se me estaba olvidando. Él y yo trabajamos en Los Ángeles con Lieberman, el canal... En Estrella TV. Estrella TV, pero no sé cómo es el canal. Sí, Estrella TV se llama el canal. Y este cabrón viajábamos todos los lunes. Estuve con varios personajes, pero contigo se llevó como un año, creo. Sí, güey. Y este cabrón se bajaba con su patineta del aeropuerto Lax en Los Ángeles. En la patineta llegaba Burban, cabrón. Sí, sí, güey. Estaba bien merga. La neta es que como que siempre me ha gustado así. Cuando voy a un lugar, me llevo mi patineta, ponle, y como que no me puedo quedar viendo tele. ¿Tu bicicleta si llegas sin haberte llevas la bicicleta? Muchas veces sí, güey. ¿Pero cómo lo de la trepa? Esa no, es una que es como que se dobla y es más chiquita, pero está bien chido llegar a algún lugar y en vez de estar viendo tele en el hotel, güey, sacar tu pinche bicla e irte a dar el rol, güey. Esa poca madre. Sí, la neta. Como que siempre he sido así, muy de estar afuera. Entonces, como que mi proyecto este año, la neta, se oye bien mamón, pero quiero ganar una pinche carrera de bici de montaña. O sea, como que me quiero dedicar así, cabrón, a eso. No sé, es mi sueño, güey. O sea, está chigón. Me antoja más que cualquier pinche proyecto de tele o de radio. El día que lo hagas, invítanos para seguirte grabando, echando desmadre. Sí, güey. Y por último, dime, te he visto por ahí, de repente activo un poquitín el rollo de la política. Tú no te metas mucho, pero ¿qué opinas de la política de México? ¿Cómo ves al país? Y con eso termino. México, ¿cómo ves a México hoy día? Puta, no sé, güey. Yo, la neta es que como que siempre he tenido una esperanza de que no va a estar tan culero como nos imaginamos. ¿Tú crees que es el momento más culero de México ahora? Yo sí creo que es el momento más culero, pero espérate, no lo quiero te dar al presidente del... No, no es lo que te iba a decir. Simplemente siento que nos vamos... No echemos de la culpa a Morena. Nos vamos yendo a la mierda cada vez más, güey. Porque todos los partidos son una bola de culero. Sí, güey. Ayer me enteré en la Opsolía... Y cada vez más peor, güey. El presidente del PAN, aquí matándose el presidente del PAN en España, echando jabugo. Ajá, sí, güey, obvio. Bueno, pero no te... Nada más es Morena, es todo el sistema, güey, de raíz. Sí, sí, sí. Y la neta es que como que siempre pienso que, güey, que los mexicanos podemos contra eso y más. Pero, güey, está cabrón lo que se roban, güey. Está cabrón. ¿Le ves salida a este país? Puta. O sea, si llegaron un bukele, güey, o sea, alguien así, a cambiar todo a la chingada, güey. Y ver a la forma van a odiar, pero ese güey con unos huevos es lo que se dice aquí. Pues no sé, güey. Yo lo que siento es que nuestro país está cayendo en manos de gente muy malvada, güey. O sea... ¿No te da tristeza un estado como Sinaloa, que es una belleza? Ponle eso, güey. O sea, me preocupa que el aguacate, la minería, la agricultura... Todo está tomado. Todo está tomado, güey. Y han dejado que el país se nos vaya de las manos, güey. Entonces, está muy cabrón que haya lugares donde la gente ya no pueda abrir su negocio porque tiene que pagar no solo impuestos, sino que además piso. Y entonces, güey, por más que quieras chingarle, no hay cómo, güey. Ahí es donde a mí me emputa porque dices... Bueno, entiendo, güey, que antes nos chingaba el gobierno y ahora nos chingan. El PRI y todo. Y ahora nos chingan también la delincuencia organizada, güey, que es donde... Puta. Siento que hasta en eso se deberían de organizar la delincuencia organizada. Se deberían de organizar, güey, y decir, bro, tengamos un país poca madre, vendan sus mierdas, pero déjenos trabajar a los que queremos hacer las cosas bien, güey. ¿El precio de la mota ha subido? Oye, por último. La que yo compro, la que yo compro, sí, porque la hace una... ¿Cuánto vale un paquete? Es que yo le compro a un amigo que es compa como 4 mil baros. ¿Cuánto dura? A mí como cuatro meses, cinco meses, güey. Te lo juro, güey. Fumo más poco de lo que piensas, güey. O sea, una bolsita así, güey. Líganse tarde por eso. Pero no, porque me apendejé. Pero yo no fumo tanto, güey. Oye, a ver, Facundo. Sí me gusta, pero no, es que me la vi, me canso. Está jodido, está jodido. Este güey, brother, lo quiero mucho. Además, Pate, te voy a decir algo. Al güey que le compro, es un güey que la cultiva en su casa. No, porque sí pasa. ¿Como Fox? Yo creo que, ajá. Yo creo que lo que no me gusta es contribuir a la delincuencia organizada y estarle dando dinero a los malandros. Entonces, yo creo que esa no hay que comprar. Este es un brother que tiene su... Yo tengo mi amparo, güey. Él tiene su amparo. Yo me he hecho mi CBD porque yo sufro de ataques de ansiedad luego. Me he hecho mi CBD, pero el que no tiene la fórmula... Ajá, sí, sí, el THC. Aquí, por ustedes, nos va a ir a atorar ahorita al canal. Ah, no, yo pensé que me cachaste viendo una... Oye, para acabar, dime una cosa, Facundo. Te voy a decir palabras y lo que te ven... Y con eso acabamos. Te voy a decir lo que... Un hombre o...